Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Soy Gonzalo Vázquez y hoy los traje a una de las principales atracciones turísticas de la ciudad de Buenos Aires. Así es una feria gastronómica. Esta feria se desarrolla en el Hipódromo de Palermo, que es un clásico de la ciudad de Buenos Aires. Se inauguró en 1876. En este lugar se desarrollan un montón de eventos privados y también públicos, como por ejemplo esta feria. Hay un casino gigante, hay restaurant y también, obvio, está la pista en donde corren los caballos. Por eso se llama Hipódromo. Es una pista gigante y la gente viene, hace sus apuestas. Por su arquitectura, por su historia, este sitio llama la atención. En este lugar de noche, por ejemplo, se desarrollan fiestas multitudinarias, tocan bandas. Ahí seguramente pueden ver lo que es la estructura de un escenario. Se llena miles y miles de personas y tiene una estructura realmente llamativa, del estilo francés en su momento. Esto no fue así, como les contaba, se inauguró a fines de 1800 y luego, con el correr de los años, se fue remodelando hasta quedar de la forma en que podemos verlo ahora. Un dato importante, Buenos Aires se caracteriza por tener buena comida y eventos culinarios, ferias gastronómicas que post-act te vuelan la cabeza. Lo más importante es que casi todas ellas son de entrada libre y gratuita. Puedes ingresar en la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para chequear el calendario, el cronograma, y fijarte si justo estás vacacionando o visitando la ciudad el día en que haya alguna feria, te acercás, sacás el numerito, comes. Esta feria es top, esta feria es de nivel. Es para los amantes de la comida callejera, comida grasosa, la típica comida que te manda dormir la siesta. Esta feria es una feria de hamburguesas. Aquí por entrar, vamos a ver si nos dejan ingresar con cámara, veremos si tenemos éxito o no. Veremos subir la rica y veremos cómo. Hola. Hola. Gracias. Bueno, ingresamos, estamos adentro con ustedes. Una auténtica feria de hamburguesas. Una auténtica feria de hamburguesas. Un saludo o no. Una auténtica feria de hamburguesas. Aquí está la guerra de hamburguesas. Aquí está conmigo. Una auténtica feria de hamburguesas. Vamos a informar de una batería. esto es lo que estás haciendo ahora hamburguesas hamburguesas bien el secreto de una buena hamburguesa que esté bien hecha bien hecha bien contimentada bien cuánto tiempo tarde en hacerse ahí en la parrillista 10 minutos 10 minutos nada más 10 y 10 a 10 y 10 depende si la querés muy cocida menos cocidas depende acá están haciendo más hamburguesas muchas muchas más hamburguesas muchísimas hamburguesas esto es como un arte no es un arte eso dicen hoy el bacon es les hablo de precios es accesible a partir de 600 pesos pueden encontrar hamburguesas a partir de 600 pesos luego hay combo por 800 mil y hasta 1200 que incluyen una gaseosa o un agua y unas papas fritas no me puedo ir de acá sin probar una hamburguesa claramente y ya elegí el lugar que va a ser el que me va a dar el pan la carne y el pan para probar con ustedes este es el local que está toda la vista me llama mucho la atención me voy a llevar una hamburguesa la de 600 pesos que es a la parrilla cheddar y panceta puede ser impecable ahí está perfecto qué tecnología sí todo no con ticket y todo todo legal todo legal como tiene que ser por las dudas este es el ticket bien este es mi pago mi ticket perfecto y tú vuelto el vuelto el vuelto bueno muchísimas gracias a vos disfruta la hora vamos a ver qué tal les voy a contar algo porque nos estamos conociendo y vamos a probar a ver qué tal les voy a contar algo porque nos estamos conociendo y no tienen por qué saber todo de mí yo soy como un perro vieron que a los perros no les gusta cuando alguien los molesta cuando comen o cuando los ven comer bueno no me gusta cuando me ven comer entonces me alejé de donde estaba estoy en un sitio donde estoy solo 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 como loco malo pero podría estar más solo y no lo estoy porque estoy con ella con la hamburguesa la hamburguesa que se llevó todas las miradas por ella yo me vine acá y es la hamburguesa que elegí y que les voy a contar qué sabor tiene se las vuelvo a mostrar es pan carne pan tiene cheddar una buena proporción una buena porción de cheddar y panceta panceta a rolete qué es lo que tiene de especial esta hamburguesa lo que tiene de especial es que esa es la parrilla la carne a la parrilla tiene otro gusto tiene otros sabores antes de seguir hablando voy a probar a ver no 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 les puedo juzgar miren que yo he comido hamburguesa en mi vida pero jamás había probado una carne tal una carne así está a punto a punto a punto no está jugosa a mí la carne es jugosa no no mucho no 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 me llama no me gusta el queso está bien el queso está como tiene que estar en la panceta el bacon está cocido es muy 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 buena y como encontrar el tesoro en la búsqueda del tesoro perdido bueno algo así saben que yo me preguntaba por qué era solamente era solamente una carne no dos bueno porque evidentemente con una carne alcanza y sobra es una bomba es una bomba y perdón estoy comiendo con la hoja llena pero es por la emoción tengan en cuenta lo grande que es grande miren voy a cortar así ya hay llegar pero para tirar arriba es es una cosa espectacular y no tiene no tiene no es esa esa carne tipo grasosa pero cuando uno va a un local de de hamburguesa le dan la hamburguesa a la carne está súper grasosa bueno no es el caso de esta hamburguesa de este y de todas las de la de este lugar bueno esto ha sido todo por hoy espero que hayan disfrutado el vídeo tanto como yo necesito un balde de agua para bajar espero que hayan disfrutado esto tanto como yo vuelvo a repetir estén para quienes no están suscriptos les pido por favor que suscriban y activen la campanita para saber cuándo suba vídeo y así nos estamos viendo y por otro lado si les gustó el vídeo denle like que de esa manera me ayudan un montón y también comenten que les pareció que arreglos harían y que otros lugares les gustaría que les mostremos mi cámara y yo hasta la próxima muchas gracias por haber estado ahí nos vemos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo